En nombre de Cristo, ¿qué dice? Los paisados están alegres Y aquí está mi alma Que no he encontrado La paz que quiere Los nuevos caminos De mi destino Cuanto me llegue Yo me siento solo Ay, 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 ay Ay, que me consuele Yo me siento solo Ay, 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 ay Ay, que me consuele Porque me persiguen Los ojos lindos De una muchacha De ayer en tierra Yo no he podido Volver a verla Es imposible Esos acordeones Que hoy a lo lejos Se van clavando Aquí en mi alma triste Ojalá en el cielo Me manden fuerzas Para insistirme Yo me siento solo Ay, 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 ay Ay, que me consuele Yo me siento solo Ay, 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 ay Ay, que me consuele Repa Repa Oh, 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 yeah Padre de Mariel Peña Redondo Bien, Diego Suárez Con aprecio ¡Empa! Cuentan los amigos Que ya la han visto Quien siga la fiesta Ay, 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 ay Que yo sigo el libro Quizá cuantos versos desperdiciados Cantando, dando toda mi vida Se van los sueños Que ya no alcanzo Adiós mi vida Quise en otro tiempo El vestido quiera Unirnos de nuevo Como aquel día Cantando Cuentan los vimos Pero fue corto Y yo no sabía Que sigas la fiesta Ay, 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 ay Que yo sigo herido Que sigas la fiesta Ay, 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 ay Que yo sigo herido Que siga la fiesta, que yo sigo herido Que siga la fiesta, que yo sigo herido ¡Un sentimiento bonita! ¡Gracias!